Y la banda que le vamos a presentar ahora será soporte del famoso grupo Abba Matías Aletín que justamente esta semana acaba de ingresar en el Top Story en el puesto número 55 Esos son Los Piojosos y su tema Hay que pasar el invierno El clip de Los Piojosos, mirá igual al de Los Piojos Esto del recorte los dejó en pelotas No tenemos mango, ni pa' comprar ropa y va No es que nos quejemos, por lo menos nos quedó Este dos ambientes con buena ventilación Le agradecemos a Machinéa ¡Le lo mando esta chiquenea!